Añabas y me hacían llorar Solo sufrirías a mi vida Ese aún no lo he de borrar Que arriba el picho a la merga Que allá lo que todo el día Que allá lo que todo el día Qué rirga Que allá lo que todo el día Que allá lo que todo el día Que allá lo que todo el día Que allá donde fui a caer Arriba la noche over Ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!